Un saludo muy especial a todos los campuceros en Campus Party de Sao Paulo, esperando que estos días sean espectaculares y que además generen mucha innovación y mucha tecnología, que creo que les va a ser muy útil a todos. Primero la confluencia de todo lo que tiene que ver con la innovación y la tecnología, desde las personas que están interesadas, como son los campuceros que están campando, o quienes no campan, pero están todo el día creando o innovando, de los expositores que vienen a ver temáticas especiales, las empresas, que son las empresas que están alrededor de todo esto, y en general la organización. Creo que es un aspecto que confluye todos estos componentes a algo que ya va consolidando Campus Party. Creo que es algo que sería muy importante para el Perú, Perú es un país que viene felizmente en una senda, a pesar de la crisis y todo, no en caída, a ser estabilizado, y creo que sería un aporte adicional al crecimiento que ha tenido el Perú en materia económica, que se pueda descubrir estos elementos, estas personas de diferentes clases sociales, que probablemente no las conocemos y que están ahí en sus casas, allá en Perú hay muchas cabinas de internet, en las cabinas, y digamos agruparlos en un evento, sería algo que sería un gran impulso de tecnología para todos estos cerebros que tenemos en el Perú y que tal vez están ahorita como anónimos. Las redes sociales definitivamente ayudan no solamente al trabajo que realizan los políticos, en general el trabajo que realizan todas las diferentes instituciones, sean políticos o no sean políticos. En el caso de los políticos, particularmente tengo una web de transparencia donde permite que la ciudadanía pueda de alguna manera tener la información de qué hacen los políticos. Definitivamente las redes van a complementar. Un trabajo de representación, por ejemplo, el caso mío, soy parlamentario, frente a un distrito electoral, que en Lima son 8 millones, en el tiempo que tenemos sería casi imposible llegar a todos. Las redes sociales es una forma de masificar el feedback que debe haber, no solamente de informar lo que uno tiene que informar por transparencia, desde cuánto gana, cuáles son los proyectos de ley, cómo votas, sino escuchar también las críticas, que es lo más válido al final. Entonces, colabora, ayuda a los políticos y en todo caso también a consolidar la democracia como este mecanismo de comunicación. Bueno, a nivel tecnológico el Perú todavía está, digamos, en los primeros pasos, si vale el término. Creo que los siguientes pasos, lo primero que debería haber es mayor presupuesto para el tema de tecnología que no existe. Nosotros tenemos y hay todo un análisis y crítica y además propuestas que nuestras universidades no están innovando. O sea, muchas de nuestras universidades, la mayoría, si bien es cierto, salen muy buenos estudiantes, pero no desde el punto de vista tecnológico. Hay una ausencia que tiene el país, por lo cual un primer paso no solamente... Primero es la voluntad política, entre ellos para que Campus Party vaya a Perú. Uno de los temas que estamos esperando es que el gobierno actual encuentre en Campus Party esta visión que han tenido de poder convocar a diferentes personas, gente que va a generarle soluciones finalmente a diferentes problemas del propio gobierno, de la propia sociedad peruana. Entonces el primer paso va a ser voluntad política, un tema de presupuesto. Un paso inmediato debería ser que el Campus Party vaya a Lima, con el auspicio obviamente de la Municipalía de Lima, que creo que ya aceptó, y con el gobierno central. Y después de lo que es presupuesto y voluntad política, obviamente creo que ya es empezar a generar, desde la voluntad política y tener plata, a generar innovación en las jóvenes que tenemos allá, que son cientos de jóvenes que están interesados en estos temas. Gracias.